Más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar. Se desarrolló ayer la primera jornada, hoy se está llevando a cabo la segunda del juicio por el asesinato de Carlos Pavón. Vamos a hablar y agradecemos nuevamente la atención de Vanessa Lucetti. Vanessa, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Cómo andás? Muy bien. Vane, bueno, están acompañando hoy desde Pehuajó el desarrollo del juicio. Cristio, contanos qué fue lo que dejó la jornada de ayer. Sí, estamos acá, aparte de la familia y la otra allá en Trenquelauken. Nos vamos turnando. Así que, bueno, ayer testificaron 12 testigos y realmente fueron, o sea, nos dijo fiscal que estuvieron muy bien, la mayoría de los chicos. Como siempre, trataron de los abogados de confundirlos, de preguntarle varias veces las mismas cosas para confundirlos, pero gracias a Dios tuvieron la luz que creo que Carlitos les habrá mandado para que puedan responder bien. En este caso son testigos de ambas partes, Vane, los que declararon ayer. Sí, 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 porque estuvieron también testificando a la policía. Creo que hoy también, de parte nuestra y también creo que de parte de ellos también, porque yo estoy acá, bueno, me estoy comunicando vía WhatsApp con mis tíos y bueno, y sí, hay también otros testigos. Para los familiares que estuvieron presentes, digo, son momentos muy difíciles porque es escuchar detalle a detalle lo que ocurrió esa noche en el lugar de los hechos, cómo se fue dando todo lo que terminó lamentablemente con el asesinato de Carlitos. Sí, como te digo, siempre cada vez que salen los chicos para nosotros es un dolor tremendo porque salen mal, salen llorando y ayer fue como un poquito más riguroso, digamos, en el sentido de que el abogado de Ahumara creo que estuvo bastante filoso con los chicos, pero la verdad que estuvieron re bien los chicos, muy bien. Antes de entrar le dijimos que se tranquilizaran, que estuvieran bien, que dijeran la verdad de todo lo que han visto, que fueran tranquilos y que pensaran bien las preguntas que le iban haciendo y bueno, así fue, porque hacían preguntas incisivas, a ver cómo estaba el cuerpo de Carlitos, si boca arriba, boca abajo, de qué lado estaban las piernas, cosas que... y preguntas reiterativas como para confundirlos, pero gracias a Dios los chicos estuvieron bien, bien. Salieron mal porque no están acostumbrados a esto, pero la verdad que estamos muy conformes con lo de ayer. Hay que recordar que son todos chicos de la misma edad de Carlos, sus amigos, sus familiares, la gente que estaba con él esa noche, aquellos que intentaron impedir este terrible final, digo, es revivir un momento sumamente doloroso para ellos y tener que entrar en detalles realmente muy finos, digamos, de toda la cuestión, para que los jueces y fiscales puedan tomar las decisiones que correspondan. Sí, sí, pero bueno, es parte creo que yo del proceso de este juicio. Va a ser así hasta el viernes y bueno, esperemos que todo salga bien y que estén lúcidos y que estén preparados. Nunca se está preparado para esto, para que tres personas te estén preguntando cosas como, qué sé yo, como los pasos que diste y los chicos le decían, ¿cómo voy a contar los pasos? Si me estaban pegando o cosas así, ¿viste? Claro. Y bueno, pero la verdad estuvieron bien y bueno, esperemos que hoy los chicos de hoy, las personas que declaren hoy también estén bien. Vanessa, ¿entre ustedes, entre la familia confían en que la justicia finalmente dicte una condena contra los acusados del asesinato de Carlos? Sí, yo creo que sí, o sea, yo durante todo este proyecto, todo este trayecto, quiero la pena máxima, obvio, y que sea una, que sea justo, que sea algo ejemplar, para que no vuelva a pasar. Si me preguntan a mí, bueno, que no salga nunca más, pero como sabemos que la justicia argentina es nula, no va a ser así, lo tenemos, lo tenemos, o sea, se ha sabido de que no va a ser así. Nosotros pedimos la pena máxima, como dice el abogado nuestro, pero bueno, ahí van a estar los jueces que van a decidir a ver qué va a pasar con estos chicos, con estos asesinos. Vanne, vamos a estar en contacto seguramente con ustedes en el resto de las jornadas, con los abogados que también están participando de ambos lados para conocer detalles de este desarrollo. Te agradecemos muchísimo por la información y quedamos a disposición de los familiares. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por todo. Que tengas buen día. Igualmente, gracias. Bueno, primera jornada, se desarrolla ya la segunda de este juicio por el asesinato de Carlos Pavón, la familia del joven confiada en una pena ejemplar, una pena máxima, mientras los chicos siguen declarando detalles finos de todo lo que ocurrió aquella trágica noche.